Acá donde estamos que se ve muy bueno un momento de el terrible Morales que precisamente es de Tijuana Acción del mundo y es de Tijuana y por supuesto Jaime Munguí acá viene atacando a Lor La respuesta por parte del de Culiacán, todavía el güerito Escobar le mete a la mano izquierda Luego a la derecha, viene la respuesta por parte del de Tijuana, la mano izquierda arriba Ambos peleadores saltaron con todo a tratar de conseguir la victoria Esa mano zurda, un primer round que va de Culiacán, buscando eso, subida y viene la guardia arriba por parte del de Culiacán Otra vez que va hacia el frente, aparece el güerito que en dos ocasiones le repitió la dosis Allá va la mano derecha, otra vez parece que el castigo fue efectivo Otra vez viene con la medicina castigando abajo y luego arriba Acá aparece el güerito que está contra las guardias pero está golpeando la mano izquierda Directo el rostro por parte del de Culiacán que va hacia el frente Queda castigando, allá en lo cortito las respuestas del Tijuana Andas, tratar de mermar un poco Guardaron sobre todo el de Culiacán, ha salido Para el segundo, señora Bizaida, es puro señoras y señores Tratando de encontrar el espacio Acá aparece, ha mostrado velocidad, Ibai se anima, Ibai quiere Y va a buscar el combate del de Tijuana Alor, que va con todo Allá lo tiene contra las cuerdas, la respuesta por parte también del güerito es efectiva Acá Alor, el de Tijuana, la mano izquierda de Escobar, la mano izquierda luego abajo y luego arriba Otra vez Escobar, esa mano izquierda que la está plantando luego con la derecha Ahí aparece, lo invita, venga Chepa, acá le está diciendo Acá le tengo candela pura Efectivamente, con esa mano izquierda que ha hecho lo que ha querido Y le dice, acá lo espero Con una misma, ahí lo agarra, mal plantado Vamos a ver, se anima Alor, cuando lo invitaba Y lo que ser paciente, señora es puro Cuando se mantiene el castigo del de Tijuana Tiene que cerrar la guardia rápido Pero sí la respuesta, qué buena Ernesto, por parte del de Baja California Acá tratando de castigar abajo Lo puso en malas condiciones, señora Bizaida Y es puro que eso se dio cuenta Alor Lo tiene en malas condiciones No hay respuesta por parte del Culiacán Ya está cortado, ya está sangrando Lo tiene contra la esquina No hay respuesta del de Culiacán, ahora sí El güerito Escobar Héctor, el güerito Escobar Lo llevan contra las cuerdas Para no fajarte y seguir tomando aire Sacrificaron En un golpe de zurda en forma de gancho Y emprenderlo La respuesta Alor, que está encima de él Que no lo deja Que no quiere que tome distancia Nada más les angolotea Ganan de su gente Pero el castigo ha sido duro Un superior, el de Culiacán, Sinaloa Así comenzaba el segundo round Pero lo cerró muy bien, cuidado A van con todo Candela pura Lo que se están dando Para el cuarto, señores y señores Viene el castigo por parte del de Tijuana La respuesta del de Culiacán Que tiene que tomar distancia Cuidado con las cabezas Avisa ahí Las cabezas En ocasiones te hacen los cortes Y uno piensa Pues lo está lastimando Pero a veces es la cabeza La que lastima al rival Sí Peso y además con los golpes Entonces Ese es el buen valor Y el güerito lo va a buscar Lo va a buscar Le mete la mano Allá castiga también a Alor Viene con esa oportunidad todavía Cuidado con las cabezas Cuidado con las cabezas Aquí en todo episodio Sobre todo ¡Ajá! Es a varo derecha La planta en dos ocasiones El de Tijuana Allá va hacia adelante Va a buscar mantener Otra vez Viene el castigo Se va a animar Viene con todo Va a tratar de culminar El combate Y respuesta por parte del de Culiacán También con la guardia Bien cerrada Para que el castigo sea mínimo Todavía con la obligación La mano Del castigo Que está presentando El boxeador Del de Tijuana Estamos viendo Allá apareciendo todavía Ambos peleadores En el intercambio Culiacán Mantener el castigo Arriba Y chance El que se le puede presentar Aquí Señoras y señores Ahora el castigo El combate Teniendo la oportunidad Se viene Allá le metó La mano izquierda Lo tiene Contra las cuerdas Aparece el güerito Escobar Se le sigue moviendo La cintura Cuidado con los codos Chécalo Va a checar el doctor Lo va a checar el doctor Sí, lo va a regresar El doctor Muy evidente No, es que Ernesto Digo El doctor Ahí tiene su gafete De la WC Para que arriesgarse Para que arriesgarse Señores Primero Está la integridad Del boxeador